La ley para la regularización y control de los arrendamientos inmobiliarios es de carácter estratégico, de servicio público y no lucrativo, que tiene como finalidad eliminar las medidas de secuestro, los desalojos forzosos y arbitrarios, generar deberes y derechos y garantías en condiciones de igualdad entre el arrendador y el arrendatario, así como la regulación del canon de arrendamiento según las necesidades de la población. La ley también plantea la creación de una instancia estatal de inquilinato en el territorio nacional que involucre al poder popular a través de los movimientos sociales y de los consejos comunales. Así también, la referida normativa contempla la protección especial a grupos vulnerables, como adultos mayores, niños, adolescentes, madres solteras y personas con discapacidad, a fin de garantizarles el derecho a la vivienda. Para la discusión de la reforma a la ley de arrendamiento inmobiliario participaron representantes del movimiento de pobladores y la red metropolitana de inquilinos, entre otras organizaciones que han emprendido una lucha por la humanización de la vivienda en alquiler. Bueno, señores, ya estamos en el tema. Fíjate lo que dice Últimas Noticias. Inquilinos le meten chola a la ley de alquileres. En mesas técnicas afinan metodología para fijar canon de arrendamiento. Los inquilinos organizados que intervienen en la discusión de la ley para la regularización y control de arrendamiento de vivienda se mantienen en mesas técnicas a fin de adelantar el ensamblaje del articulado del texto. Las mesas técnicas la están realizando en sesiones extra, debido a que esta semana empezó el proceso parlamentario en la Asamblea Nacional, pero de acuerdo con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios, se trabajará el tiempo que sea necesario para aprobar el texto. Y voceros de la red de inquilinos informaron que el punto en el cual trabajan es en la metodología para fijar el precio del canon de arrendamiento. El esquema de cálculo de las mensualidades para el alquiler se basa fundamentalmente en los años de antigüedad de los inmuebles y las condiciones que presenten por depreciación de la estructura. Pese a la oposición que hicieron los gremios privados en la reunión ordinaria de la Comisión la semana pasada, se mantuvo la metodología para calcular el canon basado en la depreciación del inmueble. Lo que están afinando los colectivos de inquilinos son los parámetros para calcular el canon en una tabla que va desde 1 hasta 90 años de construida la vivienda y las condiciones de habitabilidad actuales. Aquí dice que se reunieron con los gremios, distintos gremios. No, mire, es que esas reuniones son abiertas. Ahí va la Cámara Inmobiliaria, va a Piur. Esta semana nos visitó un instituto que hace vida cercana al Colegio de Ingenieros con el tema de la tasación, porque ese cuadro, esa tabla que ellos hablan es una tabla que no es hecha por nosotros, una tabla universal. ¿Y cuál es el estatus en este momento de la ley de Estado? Tenemos 89 artículos ya discutidos y aprobados. ¿De cuántos? De 150 iniciales, pero es que cuando discutimos, algunos hemos fusionado, ¿no? Hemos ido fusionando ya con las comisiones, los equipos técnicos donde participan igualmente estos compañeros y estas compañeras que fueron los que presentaron la ley. Esa ley no es de la comisión, esa ley es de los movimientos de inquilinos. Llegamos al 116 que tenemos listo, hoy se reúnen nuevamente, esperamos seguir avanzando, de manera que cuando la comisión se reúna, porque fíjate lo que hacemos aquí, cuando reunimos la comisión, no es que lo hacemos a puerta cerrada y sacamos a los inquilinos y no los dejamos entrarnos, ellos participan, y cuando hay una duda, ¿a quién le preguntamos? Aquí están los compañeros que han estado con nosotros, pero nosotros preguntamos. Ana Marina, Elizabeth, ¿ustedes cómo ven el desarrollo de la discusión? Pues bastante plural, bastante plural y equilibrado además, porque como lo dijo ya el diputado Diosdado, están participando, no solamente a Piur, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, estuvo el señor Martín y Pietri en una oportunidad también, la gente de SOITAVE, que es la Sociedad de Ingeniería de Taxación, y pues se ha estado dando el debate de manera muy equilibrada, al punto que nosotros decíamos, y cualquiera podría pensar por fuera, que no hay en algunas oportunidades consenso y acuerdo entre todos los que participamos en la mesa, y sin embargo, fíjese que sí. De hecho, a Piur en varias oportunidades ha dicho, mira, es verdad, tienen razón, y no presenta ningún tipo de observación. Mira, ya está con los artículos que ustedes ya más o menos tienen listos para el informe, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, hay varios. Se ha cambiado incluso la numeración de algunos artículos porque se ha hecho, como dijo el diputado Diosdado, alguna fusión de algunos artículos y otros se han creado nuevos. Y en ese sentido, pues nosotros hemos avanzado muchísimo. Ahora, ¿qué tenemos de más importante? Tenemos como punto fundamental el tema de la metodología para el cálculo del canon, que determina inicialmente el valor del inmueble y posteriormente va a establecer el monto de lo que sería el canon de arrendamiento. Pero adicionalmente se han creado artículos nuevos, como el de la preferencia arrendaticia, y otros artículos que son de fundamental importancia porque permiten generar el equilibrio que estamos buscando en la ley. El tema de la garantía, Aristóbulo, perdóname, compañera. El tema de la garantía en estos depósitos, inclusive comenzando al principio, tú para ver un apartamento tenías que pagar. ¿Para verlo? Sí, para verlo, para alquilar. No es que tú voy a alquilar este apartamento y dame la llave, no, compañero. Para usted ir a verlo tenía que pagar. Eso no es mentira. Ahora, tú le preguntas a la gente en estas discusiones, que es bien bueno, ¿no? Tú le preguntas a la gente de Apiur y esto. No, sí, es verdad, yo estaba ocurriendo mal, pero lo hacían. Yo lo reconoce, pero esas son las cosas que nosotros queremos corregir. El tema de la garantía tiene que ver con el depósito. Yo le alquilo al apartamento, si usted hace un depósito de un año, en teoría, esa plata, que es esa plata en teoría, o de seis meses o de cuatro meses, depende de cuán... De las condiciones que te pongan. No, no, sí, de las condiciones de cuán es explotador. Si alguno le va a ganar un año de depósito, es un año de depósito. No, 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 y algunos pedían depósito hasta en dólares, hasta en dólares. Entonces esa plata supuestamente era porque si yo te dañaba el apartamento a ti, hubiese un fondo de donde yo recoger para recuperarlo. Pero entonces uno plantea para el equilibrio, el equilibrio que deja haber una relación. Eso no es, pues, un contrato. Un contrato no puede ser solo para favorecer a una parte. Entonces uno pregunta, yo alquilo un apartamento en un edificio X, tiene 12 pisos, y yo alquilé en el piso 12. Pero cuando yo alquilé mi apartamento, yo alquilé porque tiene piso 12, y yo lo vi, y decidí mudarme ahí porque hay un ascensor. Un ascensor, piso 12. Pero resulta que cuando yo me pude, a la semana de haberme mudado, se dañó el ascensor. Y yo pasé cuatro meses sin ascensor porque, bueno, no lo repararon. No lo repararon. Ahora, ¿quién me da una garantía para reparar ese ascensor y que me garantice que yo, las condiciones iniciales del contrato se cumplan siempre? Es decir, tener ascensor. Esa garantía no la pone nadie. Vienen y echan al cuento, no, lo que pasa es que eso es un condominio. No, compañero, yo estoy alquilándole a usted, no al condominio. Y usted me tiene que garantizar el ascensor. Bueno, esa garantía solo servía para una cosa. Además, para una cosa decía, para un bando, para un grupo. Además, que jamás y nunca no conocemos ni un solo caso donde se le devolviera esa plata al inquilino. Esa plata de depósito, dala por perdida, porque eso no se la devolvían jamás y nunca. Ni la plata, ni los intereses que generaba esa plata mientras estaba allí represada. Porque en teoría es un depósito que tú colocaste cinco meses de depósito en una cuenta y los intereses deberían ser... Pero te dicen, no, es que tenemos que pintar el apartamento porque lo dejaste tal, qué sé yo. Sí, pero es que en la relación arrendaticia era la forma como se trataba. Mira, el que vive en un apartamento lo pinta y lo arregla porque está viviendo allí. Además, eso está en el Código Civil, que las reparaciones menores las hace el que está viviendo allí. Eso nosotros no estamos violentando para nada y en esta nueva ley también lo planteamos de esa manera. Ahora, lo que queremos es que haya el equilibrio. Ese es uno. La gente que siente que yo alquiero un apartamento o una casa bajo unas condiciones y al mes se acabaron las condiciones. Elizabeth, ¿tú qué crees que de lo que se ha acordado hasta ahora, qué tú crees que es lo más importante? Bueno, desde mi punto de vista, la protección a la familia. Hay un artículo sobre la subrogación de los contratos. Es decir, anteriormente una familia, por ejemplo, una pareja se divorciaba y entonces el contrato estaba en nombre del hombre y automáticamente la mujer perdía el derecho. Ahora se subroga el contrato a quien allí habite. Entonces, eso es una protección a la familia porque vimos muchos desalojos por ese... No, pero no solo eso. Aquí en la ley planteamos cero discriminación bajo ningún tipo de condición ni sexual, ni de clase social, ni de que si tienes hijos... Ah, yo te alquiero un apartamento solo si no tienes hijos. Si tienes hijos no puedes tener apartamento solo si no tienes personas enfermas. Ese tipo de discriminación queda totalmente abolida. No, 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 no hay... Ah, no, tú eres mayor, tú tienes 60 años, no tienes derecho porque yo no lo voy a alquilar a una persona que tiene 60 años. Ahora fíjate, Diosdado, aquí sale el titular del nacional de hoy. Dice, el carro como casa. Desde el viernes, Octavia y Janice Kleiber duermen en una camioneta que logran introducir en el garaje de su casa y reciben alimentos donados por los vecinos. Llevan cinco meses tratando de recuperar su casa que ocupa una inquilina desde hace 19 años. Marcela Navea, la arrendataria, afirmó que pidió una prórroga de un año y la pareja se la negó. Solo le resta la conciliación. Vean esto. Mira, mira, eso... Esto es parte de una campaña ya porque saben que la ley se va a iniciar en estos días. Pero es que picardía sale, como dicen los pueblos, picardía sale. A ellos se les revierte porque eso está ocurriendo por la ley que ellos aprobaron. O sea, esa ley que está vigente en este momento, la ley de Apiur, se la plantearon frente. Fueron ellos. Nosotros estamos tratando con esta ley de corregir esa... Aquí está la información. Vamos a ver qué dicen. No, no, aquí está. Dicen, expertos recomiendan la conciliación en los procedimientos de devolución de propiedades arrendadas. Casi 20 años tienen fuera de su vivienda Octavia y Janice por razones de trabajo. El matrimonio estuvo de viaje y la forma que encontraron para no dejar la casa sola fue alquilar la planta baja a una persona de confianza. ¿Qué te parece? ¿Qué dices tú? Bueno, realmente yo creo que ese medio de comunicación, como cosas raras, ya está tergiversando toda la información con la finalidad de generar terror en la población respecto a la nueva ley de arrendamiento. Si ellos alquilaron la parte de abajo de la casa, pues evidentemente ellos lo hicieron con la finalidad de no dejar la vivienda sola. Yo no veo ningún problema en que se haya establecido una relación de arrendamiento. Ahora, si ellos pretenden o quieren recuperar el inmueble, ellos tienen que apegarse al procedimiento que está establecido en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda. Que indica que ellos deben ir ante el ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat a solicitar la desocupación del inmueble para que esa audiencia conciliatoria se lleve a cabo en vía administrativa. Y si no se logra un acuerdo en esa vía, entonces posteriormente ir por la vía judicial. Mientras se aprueba la nueva ley de arrendamiento que permita generar un verdadero equilibrio en las relaciones arrendadoras-arrendatarios. Fíjate, listo, ellos sacan esa noticia, es para torpedear la ley que se está discutiendo. Sí, por aquí dicen que la Asamblea Nacional discute el proyecto de ley para la regulación y control de arrendamiento de vivienda introducida al Parlamento por iniciativa de la red metropolitana. Y por aquí dicen, Ana Marina, es miembro de la ONG, a su juicio hubo un exceso de la inquilina al ocupar la parte de arriba de la vivienda que no estaba incluida en el contrato. Al haber violado una de las cláusulas, le da derecho al propietario de ir contra la prórroga legal. Ahora, fíjense, esa es otra cosa que están desnaturalizando, los derechos o las situaciones que están actualmente establecidas en la ley vigente. Ellos hablan que el propietario puede ir contra la prórroga legal, el propietario evidentemente no va contra la prórroga legal, sino que va en función del cumplimiento o no cumplimiento del contrato. Bueno, y tengo que aclarar que yo no soy miembro de ninguna ONG. La red metropolitana de inquilinos no es ninguna ONG, es un movimiento social. Es el lenguaje que ellos usan. Claro, y también tratando de malponerlo a uno, ¿no? De deslegitimar. Sí, de deslegitimar al movimiento popular. Claro, de lo que falta, ¿qué es lo polémico de lo que falta? No, el canon, fíjate, fíjate, listo, ¿qué es lo que ocurre aquí normalmente? Tú alquilas un apartamento que está al lado del metro y te ponen en las condiciones de alquiler, vale más porque estás al lado del metro. Bueno, ¿y el metro quién lo construyó? El dueño del edificio, el dueño del apartamento. Es una obra del gobierno nacional para todos los... Eso no puede estar en el canon de arrendamiento. Por eso esa tabla no es una tabla hecha para... Pero hasta ahora ha sido así. Bueno, pero ya no va a ser más así. Sí, lo que pasa es que hasta ahora se estaban utilizando unos valores referenciales, que eran los valores del mercado. Y no se estaba respetando la aplicación de esa tabla de Rojaide que establece un porcentaje según el tiempo de vida del inmueble y el estado de conservación en que se encuentra. Exacto, el mantenimiento del inmueble. Curioso que nosotros una vez sostuvimos unas mesas de trabajo con estas cámaras y cuando nosotros pues le discutíamos todo eso y ellos no vieron ninguna lógica en lo que ellos aplican, simplemente nos dicen, no es que nosotros pagamos impuestos. Entonces nosotros les decíamos, bueno, es que sus impuestos jamás van a ser proporcionales con lo que ustedes pretenden ganar. No, no, pero es que, perdóname, ellos pagan impuestos. Bueno, que no alquilen el apartamento, igualito tienen que pagar impuestos. Por supuesto. O sea, cuando ellos están alquilando el apartamento, están buscando una manera de tener más recursos para pagar sus impuestos. Bueno, páguenlo porque si está establecida la ley en nosotros... Pero es que además eso es mentira. Ellos no buscan en el alquiler una ayuda para pagar impuestos porque son tan falsos y tan descarados que ellos ponen en los contratos de arrendamiento unos montos irrisorios y declaran impuestos en función de lo que tienen establecido, del monto que tienen establecido en el contrato. Entonces se quejan. Ay, es que el alquiler es muy bajo, son 200 bolívares. O son 100 bolívares o son 50 bolívares. ¿Y cuánto le cobras a espaldas al inquilino por detrás del contrato que no se los declaras al fisco cuando vas a declarar tus impuestos? Sí. Entonces están evadiendo impuestos también al Estado. Están estafando al Estado. Aparte del canon, ¿qué otro elemento ha sido polémico? El tema de las garantías fue polémico. Está el tema de la... Por ejemplo, en principio de campaña que ha venido... Ha ido subiendo de intensidad. Contra la ley tiene mucho que ver con desinformación. Y cuando revisamos... Mira, esto, compañero, con el canon de arrendamiento, fue una propuesta que tal cual fue llevada. Ahora, es cierto que en esa tabla no está considerado, por ejemplo, el tema del metro. Pero tú de repente, esa tabla te dice a ti que un inmueble, una casa de 50 años, tiene una depreciación. Pero es que resulta que hay casas de 50 años que pueden estar mejor que una de 10. O sea, es que es el elemento de verdaderamente revisar, ¿ve? Porque la tabla es solo eso, una tabla. Bueno, ese es el punto focal en este momento. Ahora, ya ha habido discusiones con el tema de la garantía. Porque nosotros planteamos la garantía y creemos, verdaderamente, si alguien tiene... Tú tienes un problema que tú me dañaste... Si tú me chocas un carro y no me quieres pagar, ¿a dónde vas? A los tribunales. No, igualito aquí. Tú dañaste el carro, bueno, utiliza, pues, los instrumentos jurídicos... Perdón, el apartamento utiliza los instrumentos jurídicos que además... Mira, es tanta la importancia que se le ha dado al gobierno bolivariano, a la revolución, al comandante le ha dado a este tema. Que hubo necesidad de aprobar la ley contra los desalojos arbitrarios. ¿Por qué? Aristo, bueno, porque ellos, viene la ley, esta es la ley de control, de inquilinato, ellos comenzaron a sacar gente inventando 50 mil excusas, sacando gente y consiguieron funcionarios que se prestaron para eso. Hubo necesidad hasta de crear la Defensoría Pública contra los desalojos, que fue una iniciativa de la Defensa Pública Nacional de crearla. Pero además de eso, darle al inquilino, al que ha sido atropellado durante toda la vida, una herramienta para, bueno, para que cese eso de una vez. Para defenderse. Sí, para que cese el acoso, para que cese el hostigamiento, para que cese la explotación del hombre por el hombre, valiéndose la necesidad de la gente que tiene por, bueno, por tener una vivienda. Mira, ¿y cuál ha sido la actitud de Apiur, de la Cámara Inmobiliaria? ¿Han estado participando en el proceso? ¿Dios dado? Si ellos van, a todas las discusiones van. ¿Y han dado sus aportes? Han dado sus aportes. Ahora, una cosa es que ellos den sus aportes y una es que nosotros estemos de acuerdo, porque nosotros hemos planteado claramente que aquí, en las discusiones, es bien bueno, bien bueno, porque ahí se contraponen dos modelos, totalmente opuesto al modelo capitalista, que considera a la vivienda como un elemento comercial. Ellos hablan del mercado inmobiliario. Nosotros no queremos saber nada del mercado inmobiliario, porque para nosotros la vivienda no es una mercancía, para nosotros la vivienda es un derecho humano fundamental de todos los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, se contraponen dos modelos. El modelo capitalista, que habla del mercado inmobiliario, y el mercado socialista, que habla de la necesidad que tiene un pueblo de tener una vivienda. Ahora, ¿hay un censo, Dios dado, de cuántas familias hay que son inquilinos? Bueno, nosotros como Movimiento Popular hicimos una proyección. Tomamos como referencia... ¿De todo el país? No, de todo el país. Tomamos como referencia las cifras oficiales del INE del censo del año 2001. Y las proyectamos en función del crecimiento poblacional. Dijimos, bueno, si la población ha crecido 24% del 2001 hasta los actuales momentos, que hicimos la proyección en noviembre del año pasado. Y dijimos, bueno, eso representaba, anteriormente eran 639 mil y algo más de familias en condición de arrendamiento. Eso representaba un porcentaje dentro de esa población. Llevamos ese porcentaje hasta la cifra oficial que teníamos al 12 de noviembre del año pasado, según la página del INE. Y eso nos dio 797 mil 889 familias en condición de arrendamiento a nivel nacional. Y también para nosotros en este momento lo que es la misión vivienda, todos esos datos que se nos van a dar, igual que el censo, son muy importantes porque hay nuevos elementos que están surgiendo, porque nuestra sociedad es muy dinámica, que es el alquiler en los barrios, que no estaba contabilizada. Los alquileres de habitaciones que no estaban contabilizadas. Son piezas. Son piezas. Entonces, a través de lo que es la gran misión vivienda de Venezuela, nos van a dar nuevas cifras que las personas que gustamos de investigar este tipo de temas o para los movimientos sociales va a ser de mucha utilidad. No, y hay casas que meten la cova. Mira, yo en estos días fui al final de la varal y se ve como un edificio, ¿no? Se ve como un edificio en la fachada. Y, bueno, fui y una señora me dijo, mira, que era el Consejo Comunal de Aristóbulo, pasa. Y cuando pasé, es un barrio adentro. O sea, no es un edificio. Una vecindad. Es una vecindad. O sea, hay, bueno, pero es un barrio, pues tiene hasta Consejo Comunal. Y tú lo ves así, en la avenida, y parece que fuera un edificio. O sea, hay mucha confusión. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, Aristóbulo, ahí tienes el tema, por ejemplo, de los estudiantes. Tiene que alquila una habitación o el trabajador que alquila una habitación. Bueno, si alquilabas una habitación, usted solo tenía derecho a abrir la puerta con cuidado. Entraba, entraba, pasaba pegadito a la pared porque no tenías el derecho de utilizar, ¿cómo se llama?, la sala, el estar pegadito a la pared. Te metías en tu habitación y listo. Si tú querías usar la cocina, tenías que pagar adicional. Si tú querías usar la lavadora, tienes que pagar adicional. Eso está regulado ahora. Eso tenemos, nosotros estamos hablando de una ley que contemple los casos en los cuales los estudiantes que viven en habitaciones sea considerado como un sujeto de esta ley, porque igual viven y sufren cualquier cantidad de atropellos. Ahora, hay cosas que tenemos pendientes. Así está en el segundo piso de la litera. Así es, por supuesto. Además pagan. Inclusive se les cobra depósito igualito. Se les cobra igualito depósito. Ahora, hay cosas que están pendientes. Tenemos más de 14 mil desalojos ordenados, familias que están en el sitio. ¿Cómo quedan los desalojos en la ley? ¿Tú querías receptora de todas esas quejas? Bueno, la ley establece el procedimiento para llevar a cabo la práctica de los desalojos cuando ya es inminente. En aquellos casos en los que ya existe una sentencia definitivamente firme de un tribunal, todo eso está regulado por ahora mientras la ley entra en vigencia, mientras se aprueba y entra en vigencia a través del decreto 8190 con rango, valor y fuerza de ley. Yo le quiero preguntar a ustedes, porque tú sabes todo lo que vivimos nosotros con la corrupción de que entonces al policía, le pagaban a la policía para que actuara, le pagaban al otro, le pagaban al otro, el juez. ¿Eso es toda esa experiencia? Ana Marina y Elizabeth, ¿está ahí corrida? Sí. Uno de los elementos novedosos es que hay sanciones para este tipo de funcionarios que se prestan para estas canalladas, porque de verdad son canalladas, ellos ni siquiera saben cuál es el fondo del asunto, sino simplemente porque les pagan un dinero, van a desalojar una familia. Entonces está planteada la parte de sanciones y eso es muy importante. Y adicionalmente, el presidente de la República ha estado tan pendiente de esto que en el Palacio de Miraflores se activó el puesto de comando presidencial, en el que han estado participando diferentes instituciones, la defensa pública, la defensoría del pueblo, el Ministerio Público, Ministerio Interior y Justicia, la Dirección General de Inquilinato, el Tribunal Supremo de Justicia, para coordinar que no sucedan desalojos arbitrarios. Todos los días, claro, todos los días. Y gente que nos dice, me están desalojando. Y gracias a esa denuncia de la gente, nosotros hemos podido actuar, llamamos a la fiscalía que han participado también en la discusión de la ley, bueno, todos los niveles del Estado creo que han estado participando y haciendo sus aportes. Fíjate, importante porque yo quería cerrar el tema este de la manipulación que trata hacer el Nacional, como siempre, ¿no? Como siempre. A estos señores que tienen una sola vivienda, esta ley que estamos nosotros discutiendo, los considera como sujeto de la ley también al pequeño arrendador. O sea, les da garantía, les da garantía, cosa que no existía en la ley de Apiur. Así es. Bracito, allá en Arácono hay ese problema. Sí, evidentemente esto es a nivel nacional en todo el país. Nosotros hemos tenido problemas terribles con la situación de personas que pretendan abusar, te piden seis meses de depósito, te cobran un mes administrativo que tú no sabes definitivamente que eso no es destinado. Bueno, no, atender a la gente, abrazarnos a los consejos comunales y buscar que se cumpla la norma. Y esperamos nosotros que esta ley se apruebe lo más antes posible. Es que las alcaldías tienen unas competencias también en este tema. Ahora, ¿qué discutía, por ejemplo, los diputados de la derecha? Que las alcaldías fueran las que pusieran el alquiler. O sea, que fiaran el cano en las alcaldías. Que fiaran el mundo. Sí, que fiaran el cano. Como el pasaje de los Yis. Sí, que lo fiaran ellos. Yo te decía, Aristóbulo, porque es importante aquí algunos, otra cosa, además de esas familias que están en desalojo, que los protege la ley, que tuvo el gobierno nacional por viabilitante, que aprobaran ante, bueno, el abuso que estaba ocurriendo. Mira, en Chacao, compañero, se dan casos en otras partes, pero yo lo he visto en Chacao, que a las 2 de la mañana, con una orden de un juez, desalojaban a 20 familias en un edificio, y el otro día en la mañana ya tenías una máquina tomando el edificio, y esas personas aquí no le reclamaban a nadie. Ahora, ¿tú preguntabas a quién era el dueño de ese edificio? No, está en España, o está en Italia, está en Portugal, está en no sé dónde, y tú le preguntabas a la gente, pero ¿quién me alquiló? No, una administradora. Jamás y nunca le vieron la cara al dueño del... Nunca, nunca, no saben. Y ese tema de las administradoras es bien importante, porque en nuestros casos, los edificios que existen a la red metropolitana, muchos de los propietarios han fallecido. Entonces, las administradoras toman esos inmuebles, no los pueden vender porque no tienen la documentación, y lo que hacen es hacer traspasos. Desalojan una familia, la tienen un año, la vuelven a desalojar, piden un traspaso millonario, y así viven haciendo, estafando a las familias. Y eso hay que meterle el ojo, porque cuando fallece el propietario de un inmueble y no deja herederos, ese bien pasa al Estado por herencia adyacente, y el Estado debe hacer el reclamo efectivo de ese derecho de propiedad. Sí ha ocurrido, sí han ocurrido casos de eso. Mira, vamos a escuchar un poquito qué dice la gente en la calle. Los equipos de Vive en Occidente, en el Centro, en Los Llanos, salieron a preguntarle a la gente. Vamos a ver. Las personas aquellas que no tienen para adquirir una vivienda se ven presionadas a pagar unos altos alquileres. Y cada que llega fin de año te suben el alquiler, sin importar la situación económica de la persona que vive allí. A mí no me importa si tú comes o si tienes hijos, a mí me interesa que tú me pagues. Entonces, no debería ser así, no debería ser así, porque la vivienda es un bien público prácticamente, es una necesidad. Hoy, esta discusión que se está haciendo en la Asamblea Nacional, que gracias a Dios, a nuestro presidente Chávez, creemos a los revolucionarios que a través del proceso lo tenemos en la Asamblea Nacional, se va a discutir y se va a aprobar, es una ley que a nosotros nos va a ayudar mucho, principalmente a las personas que no contamos con una vivienda digna, que no contamos con algo que nos beneficie. Bueno, que vivimos alquilados, habemos estudiantes universitarios, gente que estudiamos fuera de nuestros estados, en el centro, y que se nos hace difícil comprar una vivienda, o a otros se les hace difícil vivir en apartamentos. Bueno, alquilamos y muchas veces nos piden un alquiler y nos hacen el contrato apenas de un año. Hoy, con esta nueva ley que el presidente Chávez está, queremos aprobar con nuestro presidente Chávez en la Asamblea Nacional, gracias a que creemos que se va a discutir y se va a lograr, esto nos va a beneficiar porque sería entonces ya de tres años mínimos de garantía que nosotros vamos a disfrutar de nuestros alquileres. Yo diría que también como habitante, como inquilino y demás, y propietarios, tenemos que enterarnos más sobre esta ley y no dejarnos ya de rumores. Referente a los arrendamientos, tenemos muchas anomalías que se presentan. Vuelvo y reitero, siempre tanto el propietario como el inquilino. En este caso hay aquel inquilino que se deja llevar de unas causas muy propias, en el cual no tiene derecho, ha firmado, sea tanto verbal como escrito, él tiene que cumplir esas normas. Para eso también están las leyes. Lo mismo es el propietario, que no se aproveche de estas situaciones para cometer esos desalojos inapropiados, que son inaceptables. La misma ley está captando eso y lo reza la ley. Ah, fíjate, esa ley todavía no se ha terminado de aprobar, pero fíjate la gente como está empoderada de la ley. Esa mosca. Es el poder popular. Es el poder popular. Esos tres años que hice este compañero, fíjate, tiene que ver con que, bueno, se planteó el primer contrato, cuánto tiempo debe tener. Con eso, mira, cómo han explotado al pueblo y a la gente. Te voy a dar un contratico de... ¿Dun año? No, menos a veces. ¿Y fue para renovarlo? Menos a veces. Menos a veces. Después que usted está instalado, que tiene a su muchacho en la escuela, que tiene ya alguna... su trabajo está cerca. Compadre, lo que viene después es aumento indiscriminado, aumento del canon de arrendamiento de manera indiscriminada de parte de quien está alquilando el apartamento. Pero bien bueno, mire, ese señor, el último que hablaba, hablaba de los rumores y hablaba de que hay un contrato, a ese contrato, a ese contrato, nosotros, nos critican, ¿sabes que nos han criticado? Que la ley es reglamentaria. Nos han criticado, ¿no? Porque tenemos muchos, hay muchos detalles en la ley que están allí en la ley, pues. Pero están allí porque es que eso es lo que ha vivido esta gente, compañero, durante más de, bueno, toda la vida. Hay gente que tiene 40 años alquilando. Hay un compañero que nos está ayudando. En 10 años, 11 viviendas ha tenido que mudarse. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Buenos días, me gusta, dale, dale la otra. Buenos días, me gusta su programa porque el pueblo se puede expresar y mi saludo al presidente que lo quiero mucho y tiene mi voto en el 2012 y venceremos. Pueblo, saludo. Tenemos viviendo cuatro familias, 50 años en un terreno en ejido. Hoy día nos quieren sacar porque le vendieron a otra persona. Oriéntenos. Ana Marina Rodríguez, estoy en un pueblo de Varinas en una casa que casi se cae, pago 1.200 bolívares y por acá nadie me ayuda. Pueblo, saludo, camarada. Desde Radio Sardina, en Margarita, Elba, ojo, con los alquileres de las habitaciones, sucuchos. Sucuchos pequeñitos. Hasta por 1.000 bolívares viviremos y venceremos. Sucuchos es un huequito. Un millón de bolívares es un sucuchito. Camarada, soy maravino. Opino que Maracaibo es un desastre. Metiendo al gobernador y compañía, no puede con una región. ¿Cómo será con el país? Pueblo, frazo. Aquí en el Consejo Comunal Valle Verde 1, estamos listos para la gran inauguración este sábado de nuestra planta de asfalto. Saludos, Aristóbulo. Hay que fortalecer la ley de contraloría social aplicando estrategias que involucren al pueblo y a los funcionarios, si no la ley muerta. Así es, así es. Aquí se contempla la incorporación de los consejos comunales. Pueblo, mano dura con los especuladores e inquilinarios, la plusvalía la genera el gobierno, no esos apátridas. A lo que tú decías del metro, por ejemplo, ¿verdad? Vice Prada de Varina. Camaradas, estoy viendo el programa muy bien, pero veo que generalizan con respecto al propietario. No me parece, Manuel de Katia. ¿Quiere algún comentario? ¿Quiere comentar algo? Sí, sí. Sí, realmente el factor o el pequeño propietario, cuando hacemos un análisis de la situación, es un sector pequeño, porque nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra los latifundistas urbanos, personas que tienen mil, mil doscientos inmuebles alquilados, personas que tienen doscientos edificios enteros destinados al alquiler. Tener cuidado, esa observación que hace el compatriota es buena, de que no generalicemos... Pero es el pequeño arrendador, fíjate. Ahí está referido mucho al pequeño arrendador, a la persona, a ese pequeño arrendador... No es que tiene cien edificios. No, 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 porque es que ahí es donde está, le aplican a todos la misma receta. Nosotros no. Nosotros consideramos en la ley al pequeño arrendador también como sujeto de la ley, para garantizarle... ¿Por qué, Aristóbulo? Porque aquí se ha tratado de manejar el tema de la propiedad privada. Y por ahí van a venir, que la ley es confiscatoria de la propiedad privada, para seguir manipulando. No, no tiene nada que ver con el tema de la propiedad privada. Sí, sí, van a venir que van a confiscar la propiedad. Vamos a seguir. Pueblo, buen día, por favor. Para que le hagan arreglo a la carretera, Estado Yaracuy, Vía Veroes, Pueblo Nuevo, Charipano, Agua Blanca, necesitamos la vía. No sé si tenemos el mismo, pero aquí estoy. En Anzuategui estamos rodilla en tierra, en absoluto respaldo a la revolución y a nuestra Fuerza Armada Nacional. Juan Rodríguez. Este es otro. Pueblo, compré casa en Sabaneta de Varina, en una emergencia, y he sido estafada. Soy adulto mayor. Alida Tobar. Al Indepavi. Al Indepavi, camarada. Y la comisión también lo podemos atender. O en la comisión aquí en la Asamblea, en la Comisión de Servicios. De Administración y Servicios. De Administración y Servicios. Aquí dice, soy la señora Jenny Peña, de Guarena, Aristóbulo. Allí, déjame, tú me conoces. Ayúdeme, urgente. Vio a esquilar y me están desalojando. Dejó el teléfono, Aristóbulo. Ajá, me lo pasai. Buen día. Desde Tacarigo, Abrión, urgente. La presencia y acción de Pueblo Legislador. Falta mucha orientación y organización y seguimiento. Otro. Compatriotas, ¿cuándo llegan los vergatarios a la venta en la isla de Margarita? Pueblo, necesito teléfono de la doctora para pedir ayuda. El hombre nunca me ha querido firmar. Mira, vaya a la Comisión de Servicios o vaya también allá, ¿verdad? A la Defensa Pública o al INDEPADI. Y a la Comisión, si están por aquí, pueden llevarlo y nosotros también hacemos la diligencia allí. Aquí dice, en Anzuate, hay más de 40 mil listados para la conformación de las patrullas vanguardias. Tenemos 587 puntos de encuentro. Lealtad a Chávez. Desde Anzuate, que el PSUV con dirección política y unidad absoluta garantice el triunfo de Chávez y la continuidad de la revolución bolivariana. Pasé 25 años de mi vida trabajando honradamente, compré una casa con personas adentro, no me pagan hace 5 años y la convirtieron en locales. ¿Qué puedo hacer? Hay un comentario aquí, Aristóbal. Fíjate, mucha gente vende los apartamentos con la gente adentro. Pero hay un contrato. Hay un contrato. Ahora, ese contrato, quien compra, está en la obligación de asumir ese contrato con el inquilino que está en la vivienda. Ahora, hay quienes se valen, y contra eso también hay sanciones en la ley, quienes se valen, por ejemplo, para no querer desalojar la vivienda bajo las condiciones de término de contrato y cumpliendo con la ley. O, mira, inclusive... O sea, que quieran imponerle otras condiciones. No, no. El mismo inquilino dice que no me voy. No me voy. Inclusive una señora, me pasó una señora mayor, que el inquilino le está pidiendo una cantidad de dinero para irse, para entregarle el apartamento. Eso es la ley. El Gelo no es una ley, es una ley justa, ¿vale? ¿Y al lado y al lado? Sí, claro. Pueblo, un saludo revolucionario del Estado portugués al municipio de Santa Rosalía. Nuestras vías de penetración no sirven. Auxilio, ayúdenos. Aquí dice, desde Anzuate, apoyamos la defensa de la revolución hecha por el Estado de Aristóbulo en la Asamblea Nacional. Viva la Fuerza Armada Nacional. Saludos desde el sur y a la red de MAC de San Francisco. ¿Cuándo comienza la discusión de la ley de comunicación popular? Estamos en pie de lucha desde Génesis 90.7 FM. La ciudad de Anaco se está proyectando al futuro como una potencia industrial y asegurando su desarrollo integral. Doctor Felipe Lara. Buen día, por favor, para que le hagan arreglo a la carretera del Estado Yaracuy vía Veroes, Pueblo Nuevo, Charipano, Agua Blanca. Nunca la arreglaron. Necesitamos vía. Camarada, Diosdado, el Ministerio de Salud todavía no ha transferido a los, no ha depositado a los transferidos la priva de salud de 550 bolívares fuertes en Carabobo, dice Héctor González. Aquí está otra. Buen día, por favor, para que le hagan arreglo a la carretera del Estado Yaracuy vía Veroes, Pueblo Nuevo. Ya se lo dije. Eso lo dije. Compré una casa en Sabaneta. Bueno, estos son algunos de los mensajes de nuestros compatriotas. Fíjate, Fíjate, Aristóbalo. Hay otra cosa. Vamos a darle, porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a darle un mensaje ahí y Diosdado. Sí, sí, sí. Una cosa nada más perversa que también ocurre. Al desalojado, llegaron a las 2 de la mañana o como era antes, llegaban a las 2 de la mañana una orden de desalojo. Ahí no les importaba que una familia tuviera 5 muchachos que hubiese enfermo con discapacidad. O sea, no había para nada ningún tipo de contemplación. Agarraban los bienes de esa persona, ¿listo? Se los ponían en el frente de su edificio o venía una cosa llamada depositaria. Llevarle todos los corotos y meterlo en un depósito. Mire, compadre, a los 3 meses ese compañero que le habían metido sus cosas en ese depósito ya no tenía nada porque los alquileres que se pagan por el depósito por mantener sus bienes en un depósito son más altos que los alquileres de la vivienda. Se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Fracito, haz una invitación, pues. Este sábado todo el pueblo de Anaco al Poder Popular estimamos una movilización de cerca de 10 mil compatriotas una gran marcha para la puesta en funcionamiento de nuestra planta de asfalto Che Guevara. Te hemos invitado a ti y al camarada Diosdado para esa gran fiesta. Pues nosotros asumimos ese reto en la campaña electoral y hoy lo estamos haciendo en realidad gracias a la revolución bolivariana. La defensora pública del inquilino. Bueno, agradeciendo a Dios por este proceso revolucionario porque el comandante se esté recuperando. Agradecemos a la doctora Mayra Camacho por el apoyo que nos ha dado en la creación de estas defensas públicas especiales que las esperábamos como movimientos hace tres años y medio. Y agradecemos la disposición y la entrega que ha tenido el diputado Diosdado y todos los diputados del proceso revolucionario en la Comisión de Administración y Servicios para la discusión de la ley. Invitamos al pueblo que se mantenga organizado discutiendo no solamente esta ley sino las demás leyes que surjan por iniciativa del Poder Popular. Vamos juntos en unidad a hacer la construcción del Poder Popular de las leyes. Vamos a convertirnos a demostrar que sí somos el pueblo legislador. Elizabeth. En un reconocimiento a nuestro gobierno revolucionario a la Asamblea Nacional el trabajo ha sido arduo de verdad que los compañeros han entregado su alma en este proyecto son horas incansables de trabajo igualmente al partido igualmente bueno a todos los colectivos que están participando bueno a la gente que se siga organizando que sigan estudiando y que se sigan apoderando de nuestras leyes. Bueno, con esta ley creo que se cumple nuestro lema de la campaña que más que un lema es un hecho el pueblo para la asamblea el pueblo legislador nosotros estamos a la orden del pueblo para hacer lo que el pueblo diga por eso la discusión de esto ha sido algunos pueden considerarla un poquito lenta pero ha tenido que ver con el enriquecimiento del debate y el aporte de cada uno de estos compañeros no tengan ninguna duda que esa ley se va a aprobar para devolverle al débil jurídico por lo menos el equilibrio mínimo que se requiere para vivir que tenga la mayor suma de felicidad posible pues esta persona. Bueno camarada un abrazo bolivariano les recuerdo el adoro energético camarada ojo la emergencia no ha terminado debe ser una conducta permanente el adoro energético hasta el próximo martes con pueblo legislador esperamos que Blanquita esté con nosotros. para el pueblo el pueblo para la asamblea el pueblo despierta la asamblea guerrea pueblo 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 para la asamblea con las bases me la juego esa es la idea la asamblea